¿Cree usted que Jesús murió en la cruz del Calvario por el perdón de sus pecados? ¿Se arrepiente usted de todos sus pecados? ¿Promete usted serle fiel al Señor hasta la muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia? Su confesión hecha derota sinceridad, denota que cree en Jesús y como siervos, como ministros del nuevo pacto, procederemos a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y reciba de Dios el don del Espíritu Santo. Nuestro hermano Milton procederá a someterlo en el agua del bautismo. Alberto López Alberto López Para haber confesado su fe delante de la iglesia y delante de Dios, en esta hora de este día va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y poder recibir el don del Espíritu Santo. Soy bautizado como mando el Salvador Que dan de gozo, que dan de gozo siento yo en mi corazón. Que a las maldad de la iglesia y del Espíritu Santo para llegar por limpiar su mansión, seguiré a mi Jesús, para mí lo del mundo se acabó. Amén. 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 Amén.